Bueno, pues buenos días. Esto es básicamente un pequeño cursillo de introducción a la botánica, por eso en el correo y en el Twitter decía que era más bien recomendado para gente que no estuviera muy familiarizado con el código. Es una adaptación de una de las clases que yo imparto en el máster y bueno, la idea es que presentemos algunos de los conceptos, entendamos por qué la nomenclatura es importante y algunos de los que estáis ahí perdáis el miedo a trabajar con nomenclatura botánica, que a todos nos resulta en principio bastante árida y veamos pues la utilidad que tiene. Yo sé que algunos de ustedes pues estaréis diciendo, porque este hombre ha puesto esta charla por la mañana, la podría haber puesto a la hora de la siesta y entonces todos os conectaríais y os echaríais a dormir mientras yo hablaba de nomenclatura. Pero bueno, en serio, la nomenclatura es muy importante, es relevante, tiene consecuencias en nuestra sociedad actual, como os voy a ilustrar. Y os quiero presentar antes de comenzar un par de ejemplos, que desgraciadamente voy a tener que recurrir a animales para que os llegue, porque no he encontrado ejemplos así de carismáticos en plantas, pero que nos van a ayudar a entender por qué la nomenclatura en biología es importante y tenemos que tenerla en valor. Bien, todo el mundo, entiendo que todo el mundo conoce a este animal, ¿verdad? Todo el mundo está más que familiarizado con Arqueopterix litográfica. Pues os voy a contar un poco cuál fue el problema que hubo con la tipificación y cómo las reglas de la nomenclatura permitieron que esto no terminara en un caos absoluto. Bien, voy a comenzar hablando del principio de prioridad, ¿vale? El principio de prioridad es un principio que opera de forma similar en el código de nomenclatura zoológica y botánica, así como el sistema de tipos, ¿vale? Voy a presentar estas dos grandes bases, el principio de prioridad y el sistema de tipos nomenclaturales. ¿Qué es esto del principio de prioridad? Bien, es muy sencillo. El que primero publica un nombre, ese nombre es el que tiene validez para aplicarse a un taxon. Pedro, no te oímos. Pedro, ¿me oyes? Yo no sé por qué se bloquea. ¿En qué momento se bloqueó? Cuando empezaste esta diapositiva. Vale. Te dijiste el principio de prioridad, esto justo, dijiste el primero que publica un nombre y ahí se te perdió. Vale, bueno, vamos a ilustrar esto con un ejemplo, un principio de prioridad y lo vamos a entender sin problema. Todos también sois familiares o la mayoría seréis familiares con estos dos personajes, que son Ligneo, del siglo XVIII y de Candor, 100 años después, del siglo XIX. Bien. Imaginemos que tenemos una planta y que esta planta la recibe por un lado de Ligneo y le pone un nombre. Ligneo la publica y dice, bueno, pues esta es la bondepora fépida. Y de Candor, 100 años después, recibe otra muestra de la misma especie y dice, bueno, pues esta es la bondepora hórrida. Bueno, como es de lógica, como Ligneo lo dijo antes, el principio de prioridad aplica de tal manera que bondepora hórrida termina convertida en un sinónimo de bondepora fépida. Y hasta aquí todo el mundo sin problemas, ¿verdad? Esto es como muy intuitivo. Bien, vamos a introducir ahora el sistema de tipos nomenclaturales. La idea de los tipos nomenclaturales es ligar la identidad de un nombre a un determinado taxon a través de un espécimen único, ¿vale? Lo simplificamos con la bondepora fépida, que me gustó. Bueno, pues aquí estaría Ligneo diciéndonos, este es el espécimen tipo de bondepora fépida. Si alguno de nosotros años detrás, años adelante, encontrará otra planta y dijera, bueno, pues esta es la bondepora fépida, la idea del sistema de tipos nomenclaturales lo que habilita es que esta nueva muestra se pueda comparar con el espécimen tipo del otro nombre que ya existía. De tal manera que en este caso, sin ningún problema, diríamos, ah, pues no, esta no es la bondepora fépida. El sistema de tipos permite que el nombre bondepora fépida se asocie a este taxon, a esta muestra, de tal manera que cualquier otra muestra, por comparación directa, podemos saber si pertenece, podemos aproximar si pertenece o no pertenece al mismo taxon. Sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a contar qué fue lo que pasó, ahora ya que os he dado un poco la brasa con dos puntos duros de la nomenclatura, vamos a contar qué fue lo que pasó con Arco-Osterilitográfica. Bien, el primer ejemplar completo que se describe de que se encuentra la Arco-Osterilitográfica es este, el espécimen que está en el Museo Británico, en Londres, y su hallazgo se publicó en 1863. Años después, se descubre el que hasta día de hoy es todavía el espécimen mejor conservado, que es el espécimen del Museo de Berlín. ¿Vale? Ya ustedes estarían diciendo, ah, pues sí, este se descubrió antes, que está incompleto, este es el que tenía prioridad, este será el espécimen tipo. Bueno, pues resulta que, atendiendo al sistema de tipos, el tipo de Arco-Osterilitográfica no es ninguno de estos especímenes, sino que el tipo de Arco-Osterilitográfica es esta muestra. De hecho, paraos a pensar, Arceos, Antigua, Teryx, Pluma, Litos, Piedra, Gráfica, Escrita. La pluma antigua grabada en piedra, vamos, el nombre de Arco-Osterilitográfica más literal no podía ser. ¿Qué es el material tipo de Arco-Osterilitográfica? El animal al que se le aplica el nombre es esto, es el animal que llevaba esta pluma. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy se sabe que esta pluma no tiene la misma estructura que las plumas de los animales de Londres y de Berlín. Es decir, imaginaos el caos que se podía desatar si de repente, después de repetir que Arco-Osterilitográfica es este animal durante más de 200 años, desde mitad del siglo XIX, bueno, más de 200, no, desde más de 100 años, desde mitad del XIX, hubiera que cambiarle el nombre, corregir libros, esto hubiera sido un caos absoluto. Pues, para evitar esto, la solución la da el propio código. Entonces, el código nos dice que se va a conservar el tipo. Esto es una acción en la que el tipo original se rechaza y se propone un tipo, se propone un nuevo material, que es el que desde el momento en el que ocurre, en el que tiene efecto, se convierte en el nuevo material tipo. En este caso, pues, se designó tipo, se designó tipo conservado sobre el material de Londres y Arco-Osterilitográfica, el tipo original, la pluma, pues a día de hoy no tiene valor en nomenclatura. ¿Qué os parece curioso, verdad? Bien, voy a presentaros otro caso, que es de hecho, cómo el no entender cómo opera la nomenclatura sobre la taxonomía puede llevar a consecuencias, a tener malas consecuencias sobre la biodiversidad. Este es un caso del año 2005 que llevó a salir en prensa por lo escandaloso y fue la destrucción de hábitat del Afanius beticus, de un pez que está a día de hoy catalogado como en peligro crítico, que es endémico de cuencas hipersalinas del Golfo de Cádiz. Bien, pensad que Afanius beticus se describe en 2002, que hasta 2002, hasta 2002, las poblaciones atlánticas del género Afanius se englobaban dentro de otro taxon que era el Afanius iberus, cuya distribución a día de hoy es meramente mediterránea. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Afanius iberus, de hecho, se catalogaba se catalogaba como en peligro por el Real Decreto de 1990. O sea, pensad, Afanius iberus englobaba a Afanius beticus en 1990, de tal manera que Afanius beticus mínimo tiene que tener la categoría de en peligro. Sin embargo, una vez que se escinde Afanius beticus de Afanius iberus, como Afanius beticus es una porción limitada de la población de Afanius iberus, el número de efectivos poblacionales es mucho menor, el área que hoy de ocupación es mucho menor. Entonces, de esa manera, es intuitivo saber que Afanius iberus, de hecho, en la evaluación preliminar, ya se proponía que debería catalogarse como en peligro crítico. Entiendo que todo el mundo más o menos seguimos la dinámica de lo que pasó aquí, ¿no? Bien, los hechos. Pues, un señor, y lo que estoy contando no es una exageración ni un chiste, un señor de lebrija con su tractor decidió que esos canales le estropeaban su sembrado, que si no me equivoco era de algodón, y allá que fue y se cargó cuatro kilómetros del cauce hipersalino, que era básicamente el único enclave de la provincia de Sevilla donde Afanius beticus estaba. Ecologistas en acción lleva el caso a los tribunales y ¿qué es lo que entiende el señor juez? Pues el señor juez dice, básicamente, es que Afanius beticus no está en el catálogo. Es decir, es que Afanius beticus no está en el Real Decreto de 1990, pese a que la idea de Afanius iberus de ese momento incluyera Afanius beticus. El señor juez hace una interpretación entre torpe y torticera de lo que es la nomenclatura biológica, básicamente no se molesta en documentarse, de tal manera que, de hecho, el señor de lebrija quedó absuelto. Y la destrucción de las poblaciones de Afanius beticus quedaron en nada, en agua de borraja. Pues bien, ya todos seréis claros que la nomenclatura importa, que la nomenclatura es importante, que tenemos que entenderla, que tenemos que hacerse la llegar a la gente. Porque si no, fijaos el tipo de consecuencias tan terribles que pueden llegar a tener. Y bien, ahora que tengo vuestra atención sin tener que decir la palabra sexo, voy a empezar a bombardearos con los distintos pequeños ítems que conforman esta charla, ¿vale? Que la idea es que perdamos el miedo a la nomenclatura. Tengo que decir que esta charla se basa en una clase original del que fue mi director de décimo, de Estoluceño, que yo lo he ido modificando a lo largo de los años hasta que, bueno, se sigue apareciendo, pero tiene un poco más mi estilo. Ya sabemos todos que las plantas suelen tener los nombres vulgares o vernáculos, ¿no? Los nombres vulgares, pues, tienen un uso local, tienen problemas como que en distintos lugares a la misma planta se le llaman de distintas formas, o que a una misma planta se le puede llamar incluso de distintas formas en los mismos sitios. O, como es el caso que os estoy presentando, en distintos idiomas. Para ello, los biólogos abrazamos lo que es el sistema binomial, en el cual se supone que un mismo nombre, de forma universal, tiene que aplicar a distintos... Un mismo nombre tiene que aplicar de forma universal a un mismo organismo para todo el mundo, ¿no? El sistema binomial emana inicialmente de lo que era la nomenclatura polinomial. La nomenclatura polinomial básicamente es una frase donde se pretendía presentar la sinopsis, una sinopsis morfológica de los organismos. En este caso, pues, esta frase está tomada de esta obra de Tournefort, que fue un protagonismo importante prelimiano, y, bueno, pues, la frase se puede leer tal cual si se traduce, que es el ulex de las hojas con pelos agudas y con espinas dispersas. O sea, si os fijáis, es una descripción corta, y con eso se pretendía que no hubiera ambigüedad a la hora de asociar un polinomio a un determinado taxon. El problema es que cada autor terminaba acuñando un polinomio ligeramente diferente porque le daba distinto valor a distintos caracteres. Y eso fue el éxito realmente del igneo. El igneo lo reduce todo a dos palabras, que, de hecho, se leen también como una frase. Ulex europeus, pues, es el ulex de Europa. Si esto es un extracto de otro género, de la especie plantarum, aquí podéis ver cómo el igneo habría en el encabezado con el género y en el margen izquierdo presentaba los epítetos. En el contenido, esto es lo que se llama el protólogo, luego lo avanzaremos un poco más, que es el sitio donde ocurre la descripción formal de la especie. Al protólogo se asociaban distintos polinomios, de tal manera que él decía la cortusa calicibus corolla breviolibus bla 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 de Roy y la cortusa matioli bla 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 de Bawin. Ambas son mi cortusa matioli. Y de esa manera, con el uso de dos palabras, el sistema resultó un éxito. Porque de esta forma no había ambigü... no quedaba margen para ambigüedad ninguna. A raíz de esto, la nomenclatura empieza a complicarse, a complicarse, a complicarse. Y entonces llega un momento en el que se acuña el Código Internacional de Nomenclatura, que con anterioridad era el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, pero que a día de hoy, para ser más inclusivos con los otros organismos que no pertenecen al reino de vida y plantaes, pues se le llama sencillamente Código Internacional de Nomenclatura, con la adición de algas, hongos y plantas. El código se revisa cada seis años, cuando hay un Congreso Internacional de Botánica, y lo hace la Asociación Internacional de Tarsonomía Vegetal. Muy simpáticamente, algunos de nosotros nos gusta denominarlos los tacañones. Bien, recordamos un poquito los dos de nuevo, los dos principios de los que os estuve comentando, el principio de prioridad, el nombre de un taxon se lo queda, el primero que lo describe, y el sistema de tipos. Un nombre, el uso de un nombre está ligado a la identidad de ese especímen, que es el material tipo, ¿vale? Matizamos un poquito, y es que el principio de prioridad opera dentro de un mismo rango. ¿Eso qué quiere decir? Esto es un caso que seguramente muchos de ustedes habéis visto en... habéis visto en... alguna vez en floras, y es que a nivel de especie, a nivel de subespecie, una planta se puede llamar con epítetos diferentes. Y eso es porque, si ven Cadex el epidocarpa, esto es uno de mis ejemplos fetiches, son Cares de la sesión Ceratocistis, que fue el grupo con el que yo hice la tesis, y de hecho, la primera vez que yo me planteé esto fue con esta planta. Cadex el epidocarpa se describió en 1934. Sin embargo, si a Cadex el epidocarpa, en lugar de tratarla como una especie, se la quería tratar a nivel de subespecie bajo Cadex viridula, su nombre era otro, la subespecie Brarchirrincha. No era Cadex viridula subespecie el epidocarpa, que era lo que a mí me chocaba. Y esto se debe a que el principio de prioridad opera dentro del rango. La primera vez que a un espécimen de Cadex el epidocarpa se considera subespecie de epidula, el nombre con el que se crea es subespecie Brarchirrincha. De tal manera que si yo ahora llegara, bueno, que de hecho existe el nombre, si alguien llegara y dijera, o no, es que subespecie Brarchirrincha es equivoco, mejor voy a acunar Cadex viridula a subespecie de epidocarpa. No se puede, porque ya la primera vez que se creó el nombre a nivel de subespecie fue con el epíteto Brarchirrincha. Bien, más pequeños conceptos. Nombres aceptados y sinónimos. Un nombre válido, que ya lo habréis visto alguna vez, alguna vez escrito, nombre válido y nombre inválido. ¿Qué es esto de un nombre válido? Un nombre válido, es un poco redundante, un nombre válido es aquel que ha sido válidamente publicado. Ustedes diréis, ah, vale, bien, para ser válidamente publicado, el código da una serie de indicaciones. La primera, que esté efectivamente publicado, es decir, que las publicaciones en las que aparezca sean publicaciones reconocidas. ¿Vale? No, nadie puede llegar y publicar el nombre de una especie nueva pues en el boletín de la parroquia. No necesita publicarlo en una revista especializada, como sería, una revista icónica, como el Taxon, que incluye una diagnosis, bien en latín, dentro de este periodo, o bien en inglés. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de la descripción de la cara en la INSI donde veis que por la fecha en la que se describió, que eran los 90, pues la sinosis tenía que estar todavía en latín. Y entonces, pues, Modesto, que fue directo de tesis, la escribe en latín. Antes de 1935, pues básicamente cualquier cosa valía. Con que existiera una referencia a la morfología, ya era suficiente. Y finalmente, desde el año 58, que se indique de forma inequívoca en holótipo. Es decir, que se diga cuál es el material, el material tipo. Os presento este caso que me lo hizo llegar el otro día Ricky Rina del Jardín Botánico, que me resultó muy curioso. Y es que estas reglas, obviamente, no eran así siempre, de tal manera que la publicación de plantas podía llegar a ser bastante irregular en el pasado. En este caso, os estoy presentando la descripción de una planta. Aquí es donde ocurre el párrafo en un periódico. Creo que el caso de Hechos Únicos, según me comentaba Ricky, y si os fijáis, pues esto viola totalmente la definición de nombre válido que opera a día de hoy. En el pasado, en esta época, que no veo el año, creo que es el final del 19, era posible describir una especie fijaos en un periódico. Vamos a complicar esto un poquito más. Vamos a introducir la idea de nombres aceptados y sinónimos. El nombre aceptado es sencillamente aquel que los autores consideran que es el que se debe aplicar. Mientras que los sinónimos son los nombres que no son aceptados. Si tú tienes varios nombres que aplican a una misma especie, el que se aplica finalmente, el que se decide que se aplica es el nombre aceptado y todos aquellos que se dejan sin efecto son los sinónimos. Pensad que la consideración de nombres aceptados y sinónimos puede cambiar con el tiempo. Vamos a poner un ejemplo, de nuevo voy a recurrir a un animal porque sé que son más icónicos y que probablemente estéis, algunos de ustedes, familiarizados con el caso. Estas son dos especies de cebra que son la cuaga que os debe de sonar era una especie de cebra que solamente tenía rayas en la primera mitad del cuerpo que habitaba la región del cabo y esta es la cebra de sabana que es la cebra más común de África que es el ecusburcelli y ambas se consideraban especies diferentes hasta 2005. Ecuscuaga se extinguió y ecusburcelli sigue existiendo en la sabana africana. A partir de estudios genéticos en 2005 pues se demuestra que ecuscuaga y ecusburcelli apenas están diferenciadas la una de la otra y se relega a ecusburcelli a una subespecie de ecuscuaga con la consecuencia de que se trae de repente a ecuscuaga de vuelta de la extinción. Dicho esto queda claro que hasta 2005 ambos nombres eran nombres aceptados. Ecuscuaga y ecusburcelli se consideraban nombres aceptados a nivel de especie. A raíz de un estudio desde 2005 en adelante ecusburcelli deja de ser aceptado y se trata como un sinónimo de ecuscuaga. De hecho se combina ahora vamos a hablar de eso se combina como subespecie. Esto necesita una pequeña vuelta de tuerca que son los nombres los sinónimos homotípicos y los sinónimos heterotípicos. Yo ya sé que esto empieza a crecer y a crecer y cada vez se hace más complicado y más árido sencillamente intentamos entender lo que significan los distintos los que no estemos familiarizados intentamos entender lo que significan los distintos conceptos y más adelante probablemente cuando os encontréis con casos como este podráis aplicarlos con mayor soltura. Un sinónimo homotípico es aquel en el que los nombres comparten un único material tipo mientras que los sinónimos heterotípicos son aquellos en los que los materiales tipos son diferentes. A muy grandes rasgos básicamente los sinónimos homotípicos se describen una única vez ahora lo vais a entender y los sinónimos heterotípicos se describen varias veces. Volvemos aquí al caso a mi caso de la carrelépidocarpa si os fijáis carrelépidocarpa está descrita por Tausch en 1834 y tiene un material tipo carrel viridula su especie barracirrincha se basa en un nombre de Selakowski tiene otro material tipo carrel viridula su especie barracirrincha si consideramos carrelépidocarpa a nivel de especie es sinónimo heterotípico de carrelépidocarpa sin embargo fijaos en este otro nombre carrelviridula variedad de la epidocarpa carrelviridula variedad de la epidocarpa está basado de hecho en carrelépidocarpa de Tausch este hecho es una combinación es decir el tipo de carrelépidocarpa Tausch es el mismo que el tipo de carrelviridula variedad de la epidocarpa por lo tanto ambos nombres son lo que denominamos sinónimos homotípicos bien esto es un poco de perogullo pero no está de más pasar pasar por aquí porque algunos de ustedes entiendo que no sabéis no sabemos no estamos tan familiarizados con la expresión estándar vale hasta aquí todo el mundo diréis como el hombre que me está contando si carex es el género fleoides en la especie que es el resto de la expresión estándar bien pues esto se lee esta es la información básica que necesitamos para encontrar la publicación original de un nombre en la literatura botánica automáticamente detrás del epíteto se ubica el autor en este caso el autor es Cabanilles aquí tenemos un retrato muy realista de Cabanilles y después se indica la publicación que se suele presentar con una brevedura estándar el volumen o fascículo y el número de página donde ocurre la descripción original del nombre y finalmente el año de publicación aquí tengo una captura de la portada de de licones de Cabanilles y si os fijáis pues aquí está la fecha de la editorial es la misma fecha que se presenta como fecha de publicación efectiva del epíteto contenido en esta obra combinación y cambio de rango esto de la combinación consiste en la conservación de un determinado epíteto pero moviéndolo o bien de taxon o bien de rango bien el primer ejemplo que os pongo es sencillo es que nos hizo un perdenzum ¿vale? fijaos en la fecha de publicación 1978 es una especie de siperasia descrita bajo género eskenosifium por Cucone en el 2015 el género eskenosifium se consideró que era carex de tal manera que todas las especies de eskenosifium tuvieron que transferirse a carex en este caso son mis dos directores de tesis Luceño y Martín Bravo quienes toman el epíteto superdenzum y lo trasladan al género carex si os fijáis la autoría en este caso es compuesta aparece entre paréntesis Cucone que es el creador original del nombre y a continuación del paréntesis aparecen los combinadores que son los que llevan a cabo el traslado del epíteto desde un género a otro las combinaciones no solamente pueden operar entre taxones sino que pueden operar también entre rangos en este caso carenma auritánica fue descrita en el siglo XIX y a raíz de unos estudios genéticos que hice yo en mi tesis pues decidimos que carenma auritánica no estaba bien diferenciada de carenma reuteriana y la convertimos en una subespecie de la misma si os fijáis al conservarse el epíteto mauritánica lo que estamos haciendo es una combinación de tal manera que primero presentamos entre paréntesis los autores originales del nombre y a continuación aparecemos los combinadores Jim Mejías que es mi nombre estándar en nomenclatura botánica y Luceño que es modesto los nombres originales en los que se basan las combinaciones son lo que denominamos en nomenclatura los basiónimos bien vamos ahora a explorar un poquito como es la forma de la publicación la publicación original de un nombre en botánica que es lo que denominamos el protólogo el protólogo puede tener distintas formas puede ser una a día de hoy necesariamente es una descripción con una forma cerrada pero en el pasado podía basarse únicamente en ilustraciones es básicamente todo el material que se utiliza para la publicación original de un nombre en las referencias los sinónimos la geografía etcétera etcétera una parte muy importante del protólogo es lo que denominamos de forma genérica la indicación logotípica esto de indicación logotípica es una cosa muy del español en inglés no existe nada por el estilo yo he intentado utilizarla en varias ocasiones en publicaciones y siempre me dicen que esto no existe la indicación logotípica no es exactamente los materiales tipos sino que la indicación logotípica es de dónde vienen esos materiales tipos de dónde es una referencia geográfica que aparece en el protólogo y que liga el nombre a un lugar y una serie y en algunos casos en algunos especímenes concretos bien vamos a echarle un vistacillo entonces como veis ya como la mayoría me conocéis pues ya sabéis que mi género predilecto es el género carex así que yo sigo aquí yo con mis carex para arriba y para abajo este es el protólogo donde Quique Quental el monógrafo del género carex del principio del siglo XX publicó la carex canariense si os fijáis aquí aquí está la sinosis morfológica la descripción en latín aquí es donde se enumeran los sinónimos y aquí abajo estaría la indicación locotípica si le echamos un vistazo por la indicación locotípica está hablando de un lugar las islas canarias y luego enumera una serie de lugares más concretos de localidades a las cuales les asocia una serie de especímenes todo esto en conjunto es el protólogo de la carex canaria vamos a estar ahora en la idea de los tipos nomenclaturales bien conocéis como estoy a pantalla completa no os puedo escuchar pero bueno no sé si alguno de ustedes es familiar con esta con esta planta este es el material tipo de de hecho de una planta y es el material tipo del tomate fijaos que como muchos ustedes diréis a lo mejor esto se parece a una tomatera pero antes de verlo os había quedado muy equívoco porque no existe un tomate en el material tipo del tomate fijaos que si este tipo perteneciera a otra cosa en las consecuencias sociales del uso del nombre de la planta es decir habría consecuencias más allá que las meras consecuencias nomenclaturales esto tendría repercusión en el uso social del nombre solano un licopérsico porque estoy introduciendo esto bueno ahora vamos a seguir desarrollándolo un poco todos los materiales que se utilizan en la descripción de una especie todos los materiales que se citan en el protólogo es lo que denominamos material original todos ellos de algún modo u otro van a ser tipos solo que todos los tipos no son iguales y todos los tipos no valen lo mismo en el caso de caras canarias en sí el material original se presenta de forma desordenada y sin darle prioridad a ninguno a día de hoy esto no se hace de esta forma a día de hoy de hecho existe de forma obligada lo que se llama la designación de los lotipos bien os pongo aquí esta captura de una especie que describí yo hace unos años yo que me permito muchas licencias artísticas la cara de Pachamama a día de hoy es necesario designar un holotipo ¿qué es esto del holotipo? el holotipo es un único especímen un especímen único en el cual va a recaer totalmente la identidad del la identidad del nombre todos aquellos especímenes de la misma recolección pero que no sean el holotipo son lo que se llaman los isótipos es decir si leemos aquí el holotipo de Cárez Pachamama Bolivia Sorata Holway Holway o bien eran hermanos o bien eran marido y mujer o bien eran pareja de mismo sexo recolectaron el 19 de abril de 1920 un pliego que los depositaron en el herbario de la Smithsonian con este código yo en esta publicación designo que ese especímen en particular es el holotipo es el es el material primario sobre el que recaerá la identidad de la identidad de Cárez Pachamama sin embargo en Nueva York existe un duplicado de ese mismo especímen de ese mismo especímen mismo especímen mismos autores misma fecha misma recolección como las posibilidades de que el material fuera idéntico son muy altas y las posibilidades de que Holway Holway se equivocaran y recolectaran dos cosas diferentes son pequeñas este material tiene una categoría especial que es la categoría de isótipo pero claro yo no me baso únicamente en un único especímen para describir la Cárez Pachamama sino que yo de hecho utilizo material adicional esos materiales adicionales que no son ni el holótipo ni los isótipos es lo que denominamos los parátipos ¿vale? aquí de hecho tengo marcado un único especímen es decir la descripción de esta especie porque es una especie muy compicua muy diferente de otras que se le parecieran está basada en dos especímenes de la cual una es el en dos recolecciones una es el holótipo y un isótipo y la otra son tres parátipos ¿vale? uno en el herbario de Michigan otro en el herbario de Missouri y otro en el herbario de NHA si en un momento dado los parátipos fueran otras especies distintas del holótipo pues imperaría la identidad del holótipo esa es la razón por la cual se crean las distintas categorías dentro de los tipos nomenclaturales fijaos que el holótipo la designación de holótipo no es obligatoria hasta 1958 existían designaciones de holótipos oficiales u oficiosas antes de esta fecha pero hasta 1958 no es totalmente obligatorio ¿qué ocurría entonces? pues entonces ocurría lo que estábamos viendo en la descripción de Cárez Canariense un montón de materiales diferentes se listaban sin orden ni prioridad y a este conjunto de materiales es lo que denominamos en nomenclatura los síntipos pero pensad en el problema que estoy planteando todo el tiempo desde que he comenzado a hablar de los tipos nomenclaturales un conjunto de síntipos una recolección a la cual se le ha asignado un número puede ser más de una especie puede ser que quien la esté recolectando no reconozca bien ese grupo taxonómico y recolecte más de un taxon puede ser que en el etiquetado se confundan pueden ocurrir un montón de cosas entonces ¿a cuál de los síntipos haríamos que aplicar al nombre si la recolección entonces es mixta? pues para eso existe una acción que es lo que os sonará a todos muchísimo que es lo que se llama la lectotipificación en ausencia de lectotipo se elige uno de los síntipos como los síntimos como el primero entre ellos de tal manera que ese lectotipo cumple la misma función que cumpliría un molotipo ser el primero en caso de que hubiera conflicto en la aplicación del nombre la lectotipificación tiene que ocurrir a través de un acto formal que debe publicarse en este caso de hecho la lectotipificación de cargarensi no existe la estoy buscando estaría todavía sin hacer pero la forma que tendría sería algo así por el estilo donde se tendría que decir de forma explícita que especimen es aquel sobre el que va a recaer la identidad de cargarensi en este caso de los tres especímenes que se citan Burgó Peraudier y von Müller pues por las cosas que sean básicamente porque entiendo que es el que es más completo yo preferiría designarlo sobre el especímen de Burgó casos especiales de tipo pues hay dos que además también os deben de sonar que son el neótipo y el epítipo bien el neótipo es la designación de novo de un especímen como tipo cuando el material se ha perdido el caso más clásico de hecho la mayor fuente de designación de neótipos en la historia reciente yo diría sin ningún margen de duda son los tipos perdidos en el barrio de berlín en el barrio de berlín si no me equivoco fue bombardeado por los rusos en la segunda guerra mundial de tal manera que el barrio ardió y todo el material tipo de nombres de un montón de autores clásicos desapareció los bernineses lo tienen bien aprendido el barrio ahora está en un búnker los que no hayáis visitado en el barrio de berlín es una de estas cosas que yo recomiendo fervientemente francamente es espectacular ver cómo te bajan y entran en esas cámaras acorazas básicamente del escarmiento que tuvieron ellos de perder el valiosísimo el barrio clásico de berlín con todos esos nombres perdidos la única opción que nos quedaba a los botánicos ha sido utilizar las descripciones más o menos exhaustivas de los distintos autores para intentar buscar materiales para intentar dilucidar a qué especie aplicaban esos nombres y entonces designar nuevos materiales como sus tipos esos nuevos materiales que no son los materiales que utilizan los autores originales son los neotipos y finalmente los epítipos el epítipo esta idea que esta tontería que yo os he presentado antes es lo que viene a ilustrar un epítipo es un material que tiene apoyo un material de apoyo a un tipo existente en el neotipo el material tipo ya no existe se perdió en el epítipo básicamente es que el material tipo es incompleto de tal manera que es necesario tener un un material adicional para que la identidad del pliego sea absolutamente inequívoca vale en este caso es una tontería porque el tomate se identifica relativamente bien solamente por las partes vegetativas pero bueno que mejor epítipo para el pliego del tomate que ninguno de ustedes habéis reconocido prácticamente la primera que mejor epítipo con un fruto de esa manera sería inequívoco que lo que tenemos delante es el solame eulicopersil bien solamente dejo aquí esta esta diapositiva como resumen por si en un momento de alguno de ustedes se anima y quiere pelearse con esto y vamos a proceder a hacer un pequeño caso para que veáis que esto de la nomenclatura no tiene que asustarnos tanto que es relativamente sencillo y que además es fuente de lo que a mi amigo Juan Carlos le gustaba denominar como las publicaciones low cost porque básicamente a día de hoy con todo en internet un segundo por favor creo que estoy teniendo un pequeño problema pedro no te oímos ya estoy de vuelta ¿no? sí, sí perfecto ahora vale pues sencillamente vamos a presentar el voy a proceder a hacer lo que sería la tipificación de Karen Niedel-Liniana que veáis que los que no lo habéis hecho nunca veáis que la operación es relativamente sencilla entonces por un lado tengo el protólogo y por el otro lado tengo materiales históricos esto es importante de recalcar y es que cuando nosotros visitamos un herbario y vemos que los materiales están etiquetados como tipos o en la base de datos materiales bien etiquetados como tipos no debemos asumir no debemos asumir que lo son ¿vale? consultando estas dos fuentes vamos a intentar determinar primero si existe un holótipo para Karen Niedel-Liniana si el nombre está válidamente publicado si debemos designarle todo tipo que son los materiales históricos y por hacer de ejercicio si es necesario designar un epítico bien pues vamos a comenzar esto es relativamente rápido e indoloro bien este es el protólogo de Karen Niedel-Liniana ¿vale? ya entiendo ¿se ve por favor? ¿me lo podéis confirmar? sí se ve bien aquí es donde está la sinopsis y al final de la sinopsis por normas generales es donde está la indicación logotípica Argentina en Sierra Famatina todo es una rata no es famativa en la Sierra Famatina provincia de La Rioja Legit Legaron Hieronymus y Niederlein pues con esta información si tenemos acceso a materiales históricos deberíamos de ser capaces de localizar cuáles son los materiales tipo de la Karen Niedel-Liniana bien he hecho un busca en aquí en J-Store que es un repositorio de 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 materiales relevantes aunque bueno ya la mayoría de los herbarios suelen presentar su de de forma autónoma sus propios sus propios criodos digitalizados y aquí bajo el nombre de Karen Niedel-Liniana no sé si se ve bajo el nombre de Karen Niedel-Liniana aparece en varios pliegos aparece un pliego de Venturi del 26 aparece etiquetado como isocíntipo Jerónimo Jerónimo y Niedel-Lin Jerónimo y Niedel-Lin este del el barrio de Córdoba este del el barrio de Ginebra fijaos este Karen Niedel-Liniana y Jerónimo 1878 recordamos como es el protólogo el protólogo nos dice de entrada el protólogo es de 1888 no sé si lo vemos aquí y este material es de 1878 este material pudo haberse utilizado para la descripción de Karen Niedel-Liniana sí pudo haber sido utilizado pero en el protólogo de forma explícita se dice que es un pliego de Hierónimos y Niedel-Lin y sin embargo aquí el colector único es Hierónimos de tal manera que este especímen sería peor especímen para designar tipo que este otro donde sin ningún problema vemos que los colectores son dos como en concordancia con el protólogo Hierónimos y Niedel-Lin con esto lo que os quiero decir es que cualquier material histórico donde aparecieran los colectores o uno de los colectores no tiene automáticamente porque ese material original este por ejemplo que es un pliego de Venturi pues está aquí digitalizado porque Venturi fue un colector importante y es interesante tenerle imagen pero obviamente además muy posterior a la descripción del nombre obviamente no tiene nada que ver con el protólogo pero Pedro hay más que están por los dos mismos autores porque no son los otros exacto todo el resto de materiales son igualmente competitivos de tal manera que hay que proceder a elegir uno de ellos como el lectótipo si nos fijamos en el protólogo en ningún momento se designa uno de los uno de los se designa un único pliego una única recolección como el que sería el material primario no existe designación de olótipo y recordamos que mencioné con anterioridad que para que un nombre esté válidamente publicado tiene que designarse olótipo pero claro a partir de mitad del siglo XX aquí esta descripción es de finales del XIX este nombre está perfectamente válidamente descrito pero no tiene olótipo como no tiene olótipo de los distintos materiales competitivos tenemos que designar uno de ellos como el lectótipo todos estos materiales igualmente competitivos ¿qué tipo de qué tipo de tipos son? pues son sin tipos el protólogo menciona especímenes de distintas recolecciones o el protólogo lo bastante ambiguo para que varios especímenes sean parte del material original entre todos esos síntipos lo ideal es que elijamos uno que esté más inequívocamente ligado a la descripción que los demás o que sea más completo que los demás ¿cómo se puede hacer esto? pues se pueden utilizar distintas distintas fuentes de evidencia una forma muy vaya por Dios pues nada se me se me terminó el la gracia una de las de las formas en las que quiero quitar pantalla completa bueno ya da un poco igual teníamos varios materiales que todos eran igualmente competitivos entre ellos y tendríamos que haber decidido cuál de ellos hubiera sido el material sobre el que podíamos haber designado el mejor lectótipo una de las formas en la que podíamos haber hecho eso hubiera sido buscando una evidencia de que los autores han visto ese pliego en particular que por norma general suele ser una etiqueta manuscrita con la letra original de los autores hay de hecho publicaciones que lo que recogen son muestras de letras manuscritas de autores clásicos para que gente que hacemos lectotipificaciones podamos identificar si un pliego fue visto por esa persona o no fue visto por esa persona pensar si tenemos dos pliegos igualmente competitivos de la misma recolección si uno de ellos lleva letra manuscrita del autor y el otro no la lleva el que lleva la letra manuscrita es mejor que el otro de tal manera que sobre ese es sobre el que debería ocurrir la letra tipificación otro de los casos sería que tuviera dos materiales que fueran totalmente igualmente competitivos pero uno fuera muy completo y el otro fuera muy incompleto pues en ese caso obviamente se elige el que está más completo no tiene sentido ninguno hacerlo sobre sobre un material que no tuviera todas las partes en el caso de cadernidad lineana de hecho lo que nos ocurre es que el pliego sobre el que yo designé el letra tipo es un pliego muy completo tiene rizoma tiene las vainas tiene los frutos maduros y perfectamente formados por lo cual no hay necesidad ninguna de designar un epítipo para fijar el uso del nombre y bueno hasta aquí 46 minutos espero que no haya sido tan duro y bueno si tenéis alguna pregunta pues básicamente para para esto estoy muchas gracias gracias pedro ha estado fantástico no no yo te lo agradezco un montón porque es súper útil o sea no es para los estudiantes seguro y para los no estudiantes que tenemos esto oxidadísimo para mí ha estado fenomenal este este recuerdo claro pues ya sabes que como acabo de decir se puede ser difícil solamente mirando el esto tipo en en fuentes de internet alguien tiene preguntas hay alguien yo sí Carmen sí una curiosidad hablaste de de nombre válido y no recuerdo que el código habla de y de nombres correctos perdón perdón yo creo que el nombre válidamente publicado es correcto es que no recuerdo que se hable de nombre válido con esa expresión no lo recuerdo pero en la expresión en la expresión estándar sí que se utiliza el nombre inválido de tal manera que si existe nombre inválido tiene que existir el nombre inválido yo creo que válido se utiliza para la publicación válida sí que hablaste también de ella en la hoja parroquial contra la taxa otra cosa cambiaré el material porque yo tiendo a utilizar el nombre correcto y solo utilizar válido para la publicación probablemente es publicación válida en el nombre válido y por contraposición sí que existe el nombre inválido pero pero sí voy a leer sobre el asunto y voy a corregirlo gracias yo creo que se usa el nombre válido como abreviatura de nombre válidamente publicado ya nosotros lo utilizamos pero no sé si lo debemos utilizar que viva por ahí mi pregunta hola hola puedo bueno en primer lugar gracias a Pedro de la exposición me estoy oyendo no sé si hay muchos micrófonos abiertos creo que solo debemos activar el micrófono cuando cuando queramos hablar y el resto del tiempo tenerlo apagado este tema que has expuesto también Pedro que además honra a tu maestro se te nota bastante la buena escuela es un tema que yo fíjate explico aunque no con tanta profundidad en una asignatura de primero del grado de biología claro solo explicando un poco cuáles son los principios del código los cinco principios los seis principios del código y te felicito porque lo has hecho todo un bien y además has conseguido que fuera divertido una lección que los viejos tenemos que aprender de vosotros y claro se nota mucho tu paso por América y tu dinamismo a la hora de explicar cosas que son difíciles y bueno los planteados fueron muy sencillas y dicho esto estoy de acuerdo con mi compañera también senior Carmen Acedo que en la versión actual del código aunque yo manejo la versión castellana por comodidad pero es muy fiel ya no aparece ni siquiera en los índices el término nombre válido o nombre inválido es decir que ya el código admite nombres legítimos o ilegítimos y que pasa con los antiguos nombres inválidos pues simplemente no son nombres directamente no son nombres se puede decir que son denominaciones denominaciones ilegítimas es lo que ahora sería y con respecto a nombre aceptado es un un concepto que se usa mucho en las bases de datos pero que tampoco viene en el código como tal sino que como decía Carmen nombre correcto nombre correcto claro el el hecho de decir nombre correcto implica que sea correcto en unas determinadas en un background digamos taxonómico y por tanto de ahí viene lo de que se use mucho lo de nombre aceptado pero aparte de esto bueno pues me ha parecido una exposición muy brillante y te has metido incluso en pequeños jardines espinosos de electotipificaciones y eso que son trabajos difíciles que hoy día hay muy poca gente capaz de saber atravesar un jardín de eso sin sin morir en el empeño y muchas gracias por habernos invitado a los a los señores también y espero que que siga la fiesta gracias muchas gracias carlos de hecho mi idea de que hubiera también señores yo advertí en alguno de los mensajes que la charla iba a ser muy básica pero mi idea era de hecho que me diera feedback porque yo sabía que había acabado suelto y que siempre podía irla mejorando tomo nota de ambas cosas que me has dicho muchas gracias de verdad por tus palabras y es lo que tú dices estos jardines espinosos hay que en verdad no se debería tener tanto miedo deberíamos de meternos hay un montón de todavía de nombres que arreglar hay un montón de cabos sueltos en la en la en la botánica clásica y es una pena que cada vez los botánicos de nuevas generaciones donde creo que todavía me he podido incluir no se animen a lidiar con esto cuando es a cierto punto entretenido tiene su puntito de investigación tipo detective intentar buscar dónde viene todo y demás así que de los que me estáis escuchando si alguno de ustedes se anima no lo dudéis y es que esto no tiene no tiene mucho que perder Pedro yo tengo una pregunta no he entendido algo en el ejemplo de Arqueopteris porque es porque no aplicaron el principio de prioridad porque no se quedó el nombre la pluma no se te oye lo que se hace precisamente con el tipo conservado es puentear el principio de prioridad es decir por el principio de prioridad el nombre aplicaba la pluma la cosa es que cuando cuando la aplicación escrita de las normas es deleteria es decir piensa que lo que mencionaba aquí todas las cientos de dimensiones de miles de dimensiones Arqueopteria y litográfica de repente hubieran dejado de ser válidas a ese animal hubiera tenido que ponerse el otro nombre para evitar ese caos se puentea el principio de prioridad es una excepción porque todo es una excepción vale vale gracias ¿puedo preguntar a la cosilla? ¿Perdón? sí, sí pregunta Carlos sí, sí hola Pedro ante todo no nos conocemos personalmente pero saludarte me gusta mucho esta charla como la anterior que escuché la semana pasada en el BioBlitz y hay una cosa que quería saber acerca sobre todo empezando porque yo no soy tasonoma no tengo una formación tasonómica acerca de la validez de especies que se han publicado con pliegos es decir tiene su tipo correcto pero la localidad que dicen es confusa o digamos no queda muy claro de dónde es me quiero referir al caso de Sacaucarno etniafila el tipo del INEO es bueno era fumaria etniafila en aquel momento y lo que indica es algo tan confuso que dice que está en España pero pone luego Siciliae quiero recordar Sacsibus o algo así algo referente a bueno pues no sé si es Sicilia entiendo que no debe ser Silicia Silicio pues no tenía mucho sentido dice habita en España Siciliae Saxosis es eso válido en el sentido de que tú no sabes realmente de qué parte de España es o algo así y supongo que habrá más casos como ese tipo que encantado de escucharte Carlos y muchas ganas de conocerte en persona por cierto que voy a decir lo que es mi opinión y porque claro luego como sin el código delante de más pues nunca podemos decirla decirlo en nomenclatura aseveraciones si alguien que me está escuchando entiende que el caso es diferente por favor que entre y que me corrija yo creo que el hecho de que mientras el nombre esté válidamente publicado que exista conflicto existan conflictos de ese tipo no tienen absolutamente ninguna repercusión eso por un lado por otro lado se puede llegar a designar neótipos sobre materiales que no se ubican en las localizaciones geográficas que indican el protólogo eso se puede hacer tú puedes crear una planta descrita de que te digo yo del Himalaya chino y tú designarla en el Nepal designar el neótipo en el Nepal y eso no causa absolutamente ningún tipo de conflicto dicho esto entiendo que igual el que la que la la designación geográfica del protólogo sea conflictiva no debería tener mucho efecto y luego tienes que tener en cuenta que porque esto me ha pasado en alguna ocasión que las denominaciones geográficas siglos atrás pueden ser muy muy diferentes tanto porque no entendamos en latín como por lo que se está escribiendo en latín esté mal escrito a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza al tú decir eso que yo entiendo que la planta es ibérica pero no se estarían confundiendo estarían diciendo que están en la Sicilia española no lo sé por aventurar algo me he encontrado en algunas ocasiones pues plantas descritas carex que están descritas de Colombia y cuando te pones a mirar claro aquello hace referencia a lo que era la Gran Colombia que iba desde Ecuador hasta Venezuela de tal manera que la planta está descrita de Caracas y uno está loco perdido intentando ubicar la planta en algún sitio de Colombia cuando no es así no sé si con esto he conseguido aclarar alguna duda no sé si alguien más lo puede dejar a lo mejor un poco más claro yo lo que creo que se me oye que el que el protólogo tenga una localidad clásica digamos bien concreta y bien definida en lo que ayuda es en que si hay en caso de dudas pues tú puedes volver a ese sitio y volver a recolectar material compararlo con otros y demás no en ese sentido claro sí que si una publicación antigua tiene una localidad tipo Hispania o incluso como decís con descripciones un poco raras pues puede crear confusión sobre la identidad real de esa planta sobre todo si el material no es muy bueno además Lisa yo quería hacer pregunta también tiene un poco que ver varios comentarios y es la mayor parte de las descripciones de tipos para tipos sin tipos etcétera vienen de el occidente y quería un poco tu opinión de todos estos nuevos esfuerzos que se están haciendo para decolonizar la descripción de especies diría que de hecho está recogido ya en muchos de los acuerdos que se firman cuando haces expediciones que de hecho no es que yo he tenido que firmar eso para recolectar en Argentina cuando yo me llevo materiales hago materiales de un país queda ya designado de forma automática que lo que me llevo son duplicados de tal manera que ya se fija de esa manera que lo que se queda en el país original es el bueno es duplicado es una tontería es el material original y que lo que yo me llevo son copias de tal manera que de hecho de facto cuando yo publico una especie se supone que automáticamente debo designar el olóptico sobre el material que está en el país de origen y y bueno esto es un arma un poco de doble filo que ellos tengan acceso al mejor material posible y no tengan que recurrir a materiales que están en otras instituciones facilita la aplicación inequívoca del nombre esto ha sido un problema hasta día de hoy cuando no había no estaban las imágenes digitalizadas y demás el problema que puedo desembocar es que si ellos no tienen una buena conservación de los materiales como he dicho yo en algunos herbarios en países tropicales el tener los holotipos allí es un desastre absoluto no me refería a la cuestión de los tipos holotipos paratipos etcétera me refiero a los nombres es costumbre habitual en países occidentales se lo dedicas a tu colega en vez de ponerle el nombre más próximo al nombre vulgar de la especie en la región que sería lo lógico entonces es incluir el conocimiento de o sea las comunidades indígenas tienen un conocimiento botánico infinito o sea acaba de salir por ejemplo ahora mismo publicado en penas un estudio donde ven que la pérdida de lenguajes conlleva una pérdida asociada de todo el conocimiento medicinal de esas especies que luego llegamos nosotros si dejamos allí un duplicado pero el nombre que tiene es mi colega fulanito en vez de como se llama la especie localmente entonces igual que hay esfuerzos ahora o sea cuando se ha hecho el neotipificado cuando se ha perdido un herbario entero el de Filipinas también pasó lo mismo en Manila casi todos los tipos de blanco desaparecieron los que estaban ahí en Manila y hubo que hacer mogulón de neotipificación pero está pasando o sea hay como un movimiento ahora para intentar incorporar ese conocimiento indígena de respetar lo que ya se sabe de las especies e incorporar no solo el conocimiento sino las personas que nos están dando ese conocimiento me refería a eso con lo de colonizar tú sabes por mi background que tú y yo nos conocemos personalmente que tengo mucha afinidad con América Latina y trabajando plantas del neotrópico cuando describo especies nuevas además son una cosa relativamente fácil cuando trabajas plantas en lugares tropicales mis epítetos suelen guardar ese tipo de empatía entonces tengo por ejemplo descrita la carex vía incaica dedicada al camino del inca que juega en una red de camino que conectaba el norte y el sur de Sudamérica tengo descrita la carex pachamama voy a describir la carex siguanaba que está dedicada a un personaje mitológico de El Salvador la carex funícola que hace referencia al tipo de hábitat en Sudamérica su nombre local la cuna y si yo creo que eso es importante creo que más que llegar y ponerle nombres ilegibles o hablar o incorporar nombres de personas que no se conocen que al final es inevitable que algunos lo hagamos alguna vez pero que la mayoría de los nombres estuvieran orientados a incluir de cierto en cierto modo a homenajear si quieres decirlo de esa manera en cierto modo al conocimiento local me acaba de acordar de otro que es carex King King que King King es el nombre local de la planta y hacías un busca en internet y no aparecía King King por ninguna parte porque estaba el nombre a punto de desaparecer y a raíz de leerlo yo en una publicación de tipo en No Botánica se me ocurrió digo pues este nombre lo rescato y por lo menos queda aquí fijado en el epíteto exacto de hecho bueno estoy ahora colaborando con colegas en Indonesia este es un ejemplo concreto Artocarpus el breadfruit no sé cómo se dice en castellano panipan creo que es sí el panipan y el frutipan creo que los llaman pues Artocarpus tiene otra serie de copo el relatif de especies cultivadas próximas o sea especies próximas salas cultivadas que también tienen interés pues como cultivar posibles cultivar nutricionales etcétera y que se han usado de forma tradicional por ejemplo en Borneo y cuando hablas con los locales los Iván o los de la zona ya más del noreste de Borneo ellos distinguen dos especies pero cuando llegó allí Becari vio solo uno de ellos y junto todo ignoró completamente el conocimiento local y llamó a todo lo mismo entonces ahora estamos viendo que efectivamente el conocimiento de los locales tiene no solo es que hayan entendido las especies de forma clara sino que haciendo genómica de todo esto es que se ve clarísimo que son dos cosas y lo que hemos hecho es en la publicación que estamos preparando hemos incluido a indígenas a gente que trabaja bien para universidades etcétera pero también a indígenas que nos han dado su conocimiento etnobotánico en la publicación para dividir estas dos especies y lo que vamos a proponer es que el nombre que se abandone el nombre colonial de estas especies y se le dé el nombre que los indígenas le dan a estas especies de panipan frutipano pero me parece que es algo importantísimo pero eso ¿elisa seguiría el código o requeriría cambiar el código? no, no es una cuestión se puede hacer una propuesta de nombre conservado bla 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 rollo rollo tal tal entonces es más complicado que pues lo básico introductorio que hemos dado aquí pero que quiero que todo el mundo que miremos más allá de de cuál de la nomenclatura en sí del código de darnos cuenta de quién ha hecho este código ¿vale? sí o sea yo iba a comentar que claro hay que distinguir un poco entre lo que es cuando cuando estamos describiendo nuevas especies que ahí lógicamente yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que es muy bueno seguir todas esas recomendaciones que estáis diciendo y se puede hacer sin ningún problema siguiendo el código porque estamos hablando de especies nuevas ¿no? para la ciencia y otra cuestión ya es qué hacer con los nombres ya existentes y válidos digamos que no siguen esas recomendaciones porque ya hay gente que está empezando a proponer la posibilidad de modificar el código para que se puedan hacer cambios y eso ya abre un debate bastante más difícil sí pero es interesante por ejemplo nuevamente veamos el ejemplo de 2011 en Australia la antepenúltima reunión o el antepenúltimo congreso botánico que de repente se dan cuenta haciendo genética genómica que acacia la mayor parte de la diversidad está en Australia y es completamente parafilética el tipo de acacia es no sé si ahora es Senegalia o Bachelia o no sé qué lo han llamado y claro como la excusa es que son más especies pero es un poquito colonialista otra vez que venga a Australia y decida que se va a ahorrar la tarea y se lleva a ellos el tipo ¿me entiendes? entonces este tipo de cosas yo creo que es súper importante que las tengamos en cuenta pero que tampoco me extrañaría que se empezaran a incorporar incluso en las siguientes versiones del código en los próximos congresos verá es que claro es un melón que puede calabrir y se puede tener consecuencias desastrosas porque que no la idea es que el código que la nomenclatura tiene que ser tan estable como se pueda para que sea útil si la nomenclatura la hace es inestable deja de tener deja de tener ese valor distinto es que si tienes un conjunto de sinónimos que han estado por ahí ocultos y que al tú rescatar taxones esos sinónimos saldrían a superficie y queréis argumentar mira en lugar de poner un montón de nombres de señores que llevan siglos muertos y que nadie sabe quiénes son y que a los locales les importa un poco más que un rábano pongámosle nombres nuevos con implicaciones étnicas o locales me parecería que eso sí puede tener futuro pero claro en este caso tan específico bueno este es un ejemplo en realidad te paras a mirar sobre todo plantas que tienen usos medicinales o que son cultivadas etcétera regional tal ahí hay un mogollón de ejemplos mogollón y por cierto que Solanum Licopersicum es otro ejemplo de combinación a diferente rango porque estaba descrito como género Licopersicum no te oigo no es el original Solanum lo tengo que mirar pero no era Licopersicum y lo cambiaron también lo de Licopersicum melocotón de lobo con lo bien que hubiera quedado Solanum tomate o Solanum jitomate bueno yo creo que se nos estamos pasando ya un poco de la hora de finalización si alguien tiene alguna última pregunta si no Hola yo quería preguntar sobre el caso de que me ha parecido muy curioso del nombre este de Croton en la revista local esta de Cuba ese nombre entonces se considera validamente publicado es que no me ha terminado de quedar claro me lo envió Ricky me lo envió Ricky hace dos días y me lo estuve leyendo y parece ser que no hay nada que impida que esté validamente publicado y de hecho no es es un periódico de Bilbao si no me equivoco yo me he quedado exactamente igual cuando lo vi yo me quedé exactamente igual porque yo pensaba que el código en algún momento decía que la revista tenía que tener ciertas especificaciones pero al menos para esa fecha para eso no hay nada si bueno yo pensaba que como era una revista así local que no cumple lo de publicación ampliamente difundida y todas estas cosas que se que se asumen como necesarias con cosas antiguas como que la línea está un poco difusa ¿no? es muy difícil en todos modos igual había que revisar si es un nombre conservado o algo más de la historia para saber cuál es la situación concreta de ese nombre es un caso curioso y una excepción está recién publicado en los canales una revista que no se le hemos presta atención pero bueno ya que ha salido este caso tan curioso vamos a animarnos a todo el mundo y vamos a a leernos el paper a ver qué es lo que se coge allí ¿no? pues si os parece yo creo que lo dejamos aquí le damos un descanso a Pedro muchísimas gracias Pedro gracias yo creo que es una muy buena idea que ha generado mucha expectación porque sirve a todo el mundo lo que has explicado recordaros que el mes que viene tenemos a Lisa que acaba de hacer unas preguntas que nos va a hablar de genómica el kit de angiospermas y demás así que gracias Pedro de nuevo y nos vemos no sé si Lisa quiere decir algo comentaros nada más lo que voy a presentar es este último año y medio hemos estado trabajando en dos números especiales en paralelo del American Journal of Water and Applications in Plant Sciences y el tema que tienen el hilo conductor es el kit de angiospermas 353 que desarrollamos pues por 2017 publicamos al final desde 18 pero al principio del 19 parece que estoy hablando de siglos y pues van a ser como unos 20 artículos lo que voy a hacer es un poquito repasar lo que ha salido y un poco pues limitaciones que hemos visto nuevas aplicaciones que se puede no se puede hacer etcétera y bueno pues eso resumiros un poco el trabajo de mucha gente no solo el mío espero que os guste fantástico deseando verlo nos vemos el mes que viene ya os anunciaremos una semana antes como solemos hacer y hasta pronto que os vayan y hasta pronto